Un hombre resultó con al menos 11 lesiones de bala, al ser blanco de una agresión armada perpetrada por delincuentes que de inmediato se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Sobre el acontecimiento se supo que la noche del pasado miércoles, los elementos de la Policía Municipal fueron alertados sobre un lesionado por proyectil de arma de fuego sobre la avenida del Vergel a la altura de la Colonia Revolución, por lo que los uniformados se movilizaron y efectivamente en la vía pública. Localizaron a un masculino con múltiples heridas, por lo que pidieron el apoyo de los paramédicos de rescate y salvamento. Minutos después llegaron los socorristas mismos que auxiliaron a José Antonio G., de 36 años de edad, vecino de la Colonia del Vergel, el cual de emergencia fue llevado a un osocomio en esta ciudad de Zamora para su adecuada atención médica. Debido a la naturaleza del hecho, los integrantes de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargaron de comenzar con las correspondientes averiguaciones, con la finalidad de esclarecer lo sucedido y dar con los responsables, informó para Red 113, Los Más Cervantes.